Sifre juega ya, Globo Alcaja para ponerse por delante, ahí está el valenciano Sifre, atención, qué golpe le ha metido, qué golpe ha recibido en la zona del pecho-cuello, Rasic, dos minutos, ahí tenemos. Primera exclusión para Juárez, por cierto es que Rasic se los... La intensidad de esas exclusiones, no sé si demasiado justas, si no... No, habría que verlas en vídeo, lo que está clarísimo es que la primera no le mete en la cara, está clarísimo, que luego el árbitro ve en la cara, bueno que lo vea, ya lo ve en vídeo, yo no lo he visto en vídeo, pero vamos, no le da en la cara. Bueno, pues ha sido claro Mateo Garralda, él siempre las palabras que dice todo clarito y se le entiende a la perfección. Gracias. 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 Gracias.